¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vayas? Mi nombre es Naoki Koopay. Estamos aquí de regreso con Far Beyond the World para todos vosotros, continuando con esta aventura furra que ya hemos tenido unos episodios bastante curiosos en donde no nos quieren decir las cosas directamente, that's for sure, y sigo encerrada en esta habitación con estos dos malomos lobos, básicamente que me dicen, que me han encontrado. En el anterior episodio se pelearon honestamente porque no estaban muy de acuerdo el uno con el otro sobre la situación y este tipo de cosas, if you know what I mean, pero parece que por fin llegaron a cierto acuerdo, el humano se da cuenta de que it's a human, it's a human, sin ninguna dificultad, hay muchos misterios, se parece que quieren llevarlo hacia Berisa que es como la típica chamán de la de la tribu de estos lobos, but first, first of all, aparentemente había cometido un grave error y si se le puede poner nombre al protagonista, tiene nombre por default pero si se puede, aparentemente le di sin querer porque honestamente no había visto la típica cosita, como la barrita para este marcar de oh puedes escribir y ese tipo de cosas, but actually you can, aparentemente puedes a fin de cuentas escribir un nombre, tanto porque ha estado esquipeando y se ha detenido justo para la wea de cuál es cuál es mi nombre, así que se puede hacer el sorteo, así que veamos, tengo aquí la lista de todas las personitas, aquí mismo, de todas las personas que básicamente quisieron este formar parte del sorteo para ver quién tendría el nombre del protagonista de far beyond the world, así que veamos, voy a poner un poco en eso, voy a mezclar tres veces, por ejemplo los nombres están por ahí mismo sueltos en una pedazo lista y para que sea más justo, digo para que solamente sea más justo, vamos a tal vez decir al mejor de tres, para que de esa manera este a lo mejor varios tenga muchas posibilidades, porque hay muchísimos nombres, hay varios de ellos y me acabo la puta, it's too much, así que a ver, vamos a ver, cogemos uno tenemos a Víctor Manuel con el primer punto acá, ok, vamos, Pablo Ruiz primer punto, Master Shadow, ok, Cain, Víctor Manuel segundo punto, Víctor está muy, muy cerca, bueno, ya es definitivo, impresionante, enhorabuena, Víctor Manuel acaba de ser el seleccionado con tres puntos, definitivamente, definitivamente para formar parte de esta gran aventura, Víctor Manuel entonces será nuestro protagonista de far beyond the world, a ver, entonces, eh, le pongo Víctor a secas porque si no va a ser demasiado, ¿no? Eh, Víctor, le pongo a Manuel también Voy a ponerle así, pero tal vez It's too much, imagínate gritar, ¡Víctor Manuel! Vamos a dejarlo en Víctor a secas Ok, ok Bien, ya tenemos nombre, ya tenemos nombre de prota Ahora, sáltese todo hasta llegar a la parte en donde nos quedamos en el anterior episodio Oh, f***ing Jesus Oh, sí, ok Confiar en nuestro querido Bulgor, ok Vale, ahí estamos Vale, entonces ahora This is perfect Ahora esto es perfecto Bueno, enhorabuena para Víctor por haber ganado el nombre protagonista de far beyond the world Joder, es que luego vino dos veces de seguida No me lo creo ni yo misma Pero bueno, a veces esta cosa randomizada y demás puede ser una verdadera locura Pero, ¡enhorabuena! You won, ganaste Estupendo Víctor, Manuel Pues formas parte de esta gran aventura Si quieren, al menos digo Si quieren, me puedo tener guardada por completo esta lista para tener en cuenta a lo que sería este a otras personitas para cuando sea otros juegos furry Si quieren, por supuesto Digo, para que tengan más posibilidades evidentemente para otros juegos Porque, jugar puede entender la ilusión que hace eso, la verdad Bulgor asiente como si como si yo estuviera diciendo que él ha hecho algo más válido Cada vez que se meten problemas tengo que estar ahí para salvar su peludo trasero Miro hacia Rano con una sonrisa ligeramente feliz Dándome cuenta de la vergüenza del lobo Él a menudo encuentra criaturas extrañas en los bosques y le trata de poner nombre No sé por qué estoy intentando romper la tensión pero ambos de los lobos me miran con sorpresa Reímos A menos la tensión se va No, esta es la primera vez Su su jodida definitiva El hombre oscuro apuñala pero esta vez en una manera juguetona No sonrío pero me encontré yo mismo estando en desacuerdo con el gran lobo Él salvó una vida eso no es un error Cualquier cosa que me sucediera si no hubiera sido encontrado seguramente habría muerto Si no de exposición entonces algún animal lo habría hecho Río hacia la absurdez Un pensamiento de un lobo salvaje viene inmediatamente hacia mi mente La bestia simplemente comiéndome vivo mientras estoy inconsciente Y aún así aquí estoy a causa de que un hombre lobo me rescató Que lo diría ¿Eh? Que lo diría Él no me ha encontrado Si no me hubiera encontrado mayormente estaría muerto por ahora Lo más probable El lobo oscuro trata de agitar los hombros indiferentemente Pero hay casi una pizca de incomodidad en su voz ¡Bulgur! Se está portando un poquito mejor incluso en el anterior episodio Probablemente podamos llamarlo ya Papucho ¿Verdad? Miro hacia Rannock tocando su pata Gracias Coloco toda la gratitud en aquellas palabras que puedo gesturar El lobo sonríe cerrando sus ojos y asintiendo a ambos Sonríe hacia Bulgur hacia el cual él solo agita los hombros Ya lograré que te mueras por mí baby Víctor Tú ya dime ¿Quién te gusta más? ¿El lobo gris o el lobo oscuro? Just tell me para tenerlo en cuenta porque si fuera por mí iba por el oscuro Él mira lejos pero puedo ver su cola dando un ligero retortijón Trae a Berisa El lobo oscuro asiente en satisfacción y deja el cuarto Ten cuidado aún así Ese puerquito es bastante proficiente con con la escuela ¡Venga! Casi me ha traganto en una risa completamente lanzado hacia atrás por la remarca Rannok me mira expectante claramente sintiéndose fuera del lugar de nuestra broma interna No importa Sí, sí, sí Cosas Cosas nuestras de secuestro y ese tipo de cosas Me despido de él Tan bueno como la broma era en el momento no quiero revivir mi primer encuentro con Bulgor aún Con el lobo negro habiéndose ido un silencio incómodo cae sobre el cuarto pero no me importa De algún modo este lobo gris me hace sentir seguro y en calma Me siento silenciosamente en la cama mirando hacia la tarde brillante afuera de la ventana ansiosamente abrazando las sábanas Rannok sigue permaneciendo en su punto no moviéndose o diciendo algo Puedo sentir su mirada perforada hacia mí a la vez que él cuidadosamente inspecciona cada rincón de mi cuerpo con una sonrisa extraña ¿Qué? ¿Me está? ¿Me está? ¿Te has echado un chequeo? Yo solo yo solo digo ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Qué? ¿Qué? Tú sigues mirándome ¿Pas estoy bien bueno o algo? Siendo llamado Rannok gira su cabeza hacia el lado en vergüenza Bueno nunca he visto un humano antes ¿No tuviste una buena ojeada cuando me encontraste? Él sigue evadiendo mirarme el interior de sus orejas se está volviendo rojo no no tú estabas inconsciente solo hice lo que tenía para salvarte reía hacia su reacción problemática supongo que él lo tomó de la manera equivocada que te estoy jodiendo si tú nunca has visto un humano antes ¿cómo sabías que era uno? Bueno tenemos historias ¿de humanos? entre muchos otros sabemos que tenéis la piel rosada casi sin pelaje aparte de la cabeza esa clase de cosas giro mis ojos beige mi piel es beige tendría que permanecer fuera del sol por un tiempo para para volverme rosado y los humanos pueden tener una complexión mucho más oscura también es así supongo que solo no hemos lidiado con aquellos en el pasado ranoc sonríe y entramos en otro silencio incómodo un bonito cuarto por cierto parece una cabañita de minecraft o algo de ese estilo el sol brillante y el olor distintivo de flores me hace pensar en la primavera a pesar que eso no parece del todo bien para mí es casi como si las temporadas se mezclarán de algún modo sin embargo el aire frío acariciando sobre mi cuerpo desnudo me convence más allá de la duda de que es ciertamente primavera tiembro ligeramente recordándome que no estoy llevando nada de ropa cierto que estoy en un taparrabos ¿cuál de él? ¿por qué estoy? miro hacia mi extraño taparrabos casi desnudo ¿dónde está mi ropa? te encontré como la madre luna te hizo ¿y esto? apunté hacia el material cubriéndome entrepierna he puesto eso para razones obvias cierto mis ojos se ampliaron en realización de que este lobo no solo me había visto desnudo sino que también me puso en lo que podría haber sido un pañal siento mi rostro ardiendo rojo con el calor elevándose hacia mis mejillas gracias solté incómodamente puedo ver al lobo elevándose sobre mi tren de pensamiento a la vez que mira hacia el lado con sus orejas echadas hacia atrás pero él rápidamente recupera su compostura de nada tanto como quiero cambiar de tema necesito asegurarme de que entiendo lo que él quiso decir así que me desmayé en el bosque con el trasero expuesto no sí como me trajeron al mundo bastante no sabía que era tan exhibicionista Víctor le quita los hombros claramente tan incómodo con el tema como estoy yo no estoy seguro de por qué no es como que él fuera el que se alejó desnudo tapado desnudo por un hombre lobo esto es alguna esto es alguna damisela de primera clase raro sí el lobo se sienta en la cama dejando algo de distancia entre nosotros evadimos mirarnos a pesar de que ambos echamos una ojeada de vez en cuando no puedo entender lo que estaba haciendo desnudo en el bosque solo nos suena como algo que haría tenía que ser alguien más quien hizo esto hacia mí y es un pensamiento desencajante fui secuestrado no sería de extrañar ya es costumbre en este canal te doy dejado para morir o quizá drogado y tomado al bosque para no agito mi cabeza que cosas estás pensando alma de cántaro ya ni siquiera quiero entretener esa idea sin embargo no puedo evitarlo excepto preguntarme cómo terminé ahí y dónde está mi hogar debo de tener una familia en alguna parte alguien que me ame y se preocupe por mí alguien que estaría buscándome pero nada viene a mi mente solo este lobo lo único que tengo ahora mismo qué tristeza sin él estaría completamente solo aquí y eso es aterrador puedo escuchar su cola deslizándose a través del borde o él está nervioso o emocionado su pata se desliza lentamente a través de la cama hacia mi pierna trato de no darme cuenta la curiosidad que él está teniendo hasta que él hasta que él me recoge con sus garras ¿qué estás haciendo? suelto con alegría lo siento esto es todo nuevo para mí simplemente tengo curiosidad no tenía intención de ninguna ofensa es decir algunos no creo que les importe que los toques yo ya te he tocado enterito así que él juega con sus dedos viéndose mirando inocentemente hacia la ventana no está bien supongo parece solo justo después de que te sentí exacto yo te sentí por todas partes te toqueteía ahí en plan si tú tomaste algunas libertades él sonríe dándome una mirada de lado vale entonces decido moverme más de cerca hacia él elevando mi pecho con una sonrisa desafiante vayamos a él quedemos iguales gentilmente juego con él observándole de cerca por un tiempo ranok me mira con sorpresa en sus ojos pero rápidamente sonríe de regreso con su cola deslizándose en obvia alegría él lentamente alza su pata dudoso de de tocarme pienso que él no quiere estar demasiado dispuesto y sonrío titubeando mi cabeza un poco en una expresión de en serio es refunfuña y finalmente gestura el coraje para entrar en contacto tocando mi pecho con sus almohadillas cálidas miro hacia su pata y no puedo evitarlo excepto sentirme abrumado fácilmente cubre ambos de mis pechos realmente lleva conduciendo a casa lo pequeño que soy comparado hacia este tipo ranok me acaricia gentilmente por un momento y entonces mueve su pata hacia mi hombro hace cosquillas pero trato de mantener mi compostura siendo tocado de esta manera es suficientemente extraño sin yo haciéndolo incluso más raro con risitas femeninas si realmente soy el primer humano que él alguna vez ha conocido entonces sé perfectamente bien lo confuso es daño que esto debe ser para él después de todo viví a través de la misma experiencia hace solo unos cuantos momentos tú eres del todo algo él murmura deslizando la punta de sus dedos junto a mi brazo suave y frágil tu piel es casi como porcelana frunzo mis cejas en comparación pero de nuevo supongo que es cierto los humanos somos realmente unas cosas muy frágiles supongo que es por eso por lo que en cierta manera tenemos la regeneración de piel de curarnos las heridas aunque no es algo ultra cheto y ese tipo de cosas porque si no seríamos muy muy frágiles y comparado a ello soy bastante frágil ¿no tienes frío? él pregunta accidentemente mientras acaricia su pata a través de mi lado otro desastecimiento cosquilleante se lanza a través de mi cuerpo y no puedo más reinar en mis instintos me retuerco con una risa empujando su pata lejos para eso de cosquillas oh él jadea abrumado bueno saberlo pero sí tengo bastante frío de hecho ¿tienes alguna camiseta que podría tomar prestada? quiero decir ellos no llevan camiseta es verdad el efecto crepúsculo ha regresado rannock rannock sonríe incomodamente apuntando hacia su cuerpo peludo cierto supongo que no tienes necesidad para algo de eso la única cosa que podría ofrecer es mi capa pero dudo que eso sería confortable él apunta hacia su y tengo que estar de acuerdo no estoy seguro de cómo incluso llevaría eso solo necesito cubrir mi parte superior realmente suspiro mirando alrededor por algo para cubrirme me ajusto con una de las sábanas que se coloca en la cama empujándola rannock se levanta por un momento permitiéndome empujarla desde debajo de él me envuelvo alrededor la envuelvo alrededor de mí mismo casi como un poncho escudando mi cuerpo de de así que qué hacemos ahora estamos esperando a berisa isenet pregunto mirando hacia el lobo con una ceja elevada podríamos hablar conocernos en uno al otro agito mi cabeza quería decir todo este desastre en el que nos encontramos tell me bueno creo que soy razonable por regresarte de regreso a tu gente quien quiera que podrían ser agito los hombros sabiendo completamente bien que no tengo ni idea de dónde incluso regresaría nada de esto se siente bien incluso si parece casi real tengo un sentimiento deslizándose que no de que no pertenezco aquí casi como si fuera solo un sueño algo que solo necesito montar hasta que finalmente despierte tus recuerdos regresarán en su momento estoy seguro de ello bueno yo no mientras tanto solo necesito protegerte de lo que vos por lo que vosotros dos dijisteis antes eso podría ser más fácil decirlo que hacerlo pero me era victor en cesare eso eso es donde berisa entra ella es nuestra chamán si alguien puede averiguar cómo arreglar todo esto es ella arreglar cómo bueno no puedo ocultarte en mi hogar por siempre tarde o temprano alguien te holisquearía me tengo que decir literalmente holisquearía porque ciertamente deben tener muy buen olfato y entonces se darían cuenta básicamente de mi existencia sería como oh no él fronza el ceño por solo un momento pero una sonrisa confiada rápidamente regresa a su rostro solo necesito encontrar un ángulo para presentar tu caso a nuestro jefe y asegurar tu seguridad y cuál es mi caso que tú tienes derecho a santuario hostia lo cual quiere decir es una antigua ley silvana precedente de cualquiera de las leyes lovinas significa que cualquier criatura herida gravemente debería ser concedida protección dentro de nuestro bosque es que eso me acaba de recordar al jorobado de Notre Dane y sí técnicamente había ese tipo de cosas incluso nosotros teníamos que podíamos solicitar santuario básicamente por ejemplo en iglesias y ese tipo de 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 bueas de si estábamos en una situación bastante mala grave en aquellos momentos era tan simplemente como decir no santuario estoy jodido estoy muy mal no you can't touch me no pueden hacerme daño todavía pero no estoy herido eso lo podemos solucionar en un momento miré miré sobre mi cuerpo comprobando ambos el torso y los lados no puedo ver mi espalda así que alzo la mano intentando sentir algo al menos no gravemente estoy escocido pero mi piel por la mayor parte parece estar intacta cuando te encontré pensaba que estabas e incluso ahora pensaba que no estabas físicamente herido es claro que has sufrido alguna clase de trauma si tú me encontraste desnudo por qué pensarías que estaba herido ranoc se retorció hacia la pregunta esto no se ve bien ranoc él permanece en silencio claramente luchando con la respuesta y mi voz llena se llena con agotamiento por qué pensaste que estaba gravemente herido tú estabas cubierto en sangre y víscera mucha de ella qué pestañeo qué pensaba que fuiste atacado y dejado para morir qué demonios no puedo siquiera comenzar a imaginarme yo mismo estando inmuerto en medio del bosque dejando solo empapado en sangre pero de nuevo busco alrededor para sentir mi cuerpo y no encuentro nada la sangre no podría haber sido mía qué estaba pasando en ese bosque toda esta situación se estaba volviendo más y más rara con cada palabra que este lobo murmuraba oye os imagináis que ahora de repente es algo así como realmente no es que tengamos amnesia y en realidad es que nos acaban de dar a luz o algo de ese estilo teoría loca teoría súper loca nos acaban de dar a luz eso explicaría la sangre y la vista honestamente no sé os imagináis que hemos sido una creación a lo mejor de unos dioses omnipotentes o no sé qué mamada para ser lanzados a este mundo y hacer esto ay yaubet pero eso sería honestamente algo que haría yo tú fuiste irresponsable tú fuiste tú estabas sin responder y el latido de tu corazón estaba tan desvaneciente pensaba que te estabas muriendo su voz flaquea ligeramente causándome que trague saliva me alegro de que estuviera fuera de esa parte tenía que intentar salvarte así que decidí traerte aquí vine hacia bulgor a mitad de camino hasta la villa él podría no querer admitirlo pero incluso él estaba agitado por tu estado al menos lo hizo más fácil convencerle para ayudar a esconderte no puedo imaginar a bulgor siendo conmovido por algo y este sentimiento solo conduce a casa lo terrorífico que debió haberse visto parecía como que vagamente sobreviviste una masacre una vez que llegamos aquí comencé a limpiarte toda la sangre lavándote poco a poco siento una un baño caliente a la vez que se ahoga sobre mí a lo que esto quiere decir estaba fuera en el frío desnudo y este lobo ¿tú me lavaste? tragué saliva pesadamente de nuevo el bulto en mi garganta se estaba volviendo más grande incluso a pesar de que es obvio que lo había hecho la idea es bastante vergonzosa bueno ¿para qué remedio? él imita mi incomodidad mirando lejos con un tono defensivo en su voz necesitaba encontrar de dónde estaba viniendo la sangre pero no pude encontrar nada no está todo sonrojadito se dan de cuenta no había ni un solo arañazo sobre tu cuerpo él está tan sonrojado que casi me sentí mal por él no tenía intención de insinuar algo sonrió hacia su explicación dudosa solo queriendo ponerle en calma hay unas cuantas ahora digo con una sonrisa alegre mostrándonos cuantos arañazos y moratones dejados por el lobo negro aún así rano sonríe por un momento puedo ver sus orejas regresando hacia atrás mis buenas intenciones parecen haberse a ver espada hacia atrás lo siento por eso no es tu culpa toco su hombro intentando asegurárselo bueno te dejé a su cuidado cierto y conociéndole solo por unos cuantos momentos no le habría dejado solo con otro ser vivo río intentando animarle pero tú no tenías elección sí él suena poco convencido mirando lejos hacia la ventana puedo decir que él se siente responsable por mí y lo que vulgor hizo no se conoce bien con él decido dejar caer el tema pero aprecio ver cuánto él se preocupa por ello así que la sangre no era mía vayamos a lo dicho que por fin me estás dando un poco de respuestas y eso es lo que me interesa Rannock se deja caer descansando los sus hombros excuse me sobre sus rodillas y mirando directamente hacia el suelo en retrospectiva si fuera tuya habría querido decir que estaba seco había mucha de ella esa es una de las razones por las que Bull rápidamente se volvió en contra tuya ¿qué? ¿por qué? para él quería decir que tú no eras una víctima sino más bien él no puede pensar que tuve algo que ver con eso protesto lanzando mis brazos hacia arriba quiero decir mírame ¿parezco alguien como que sea capaz de viscerar a alguien? bueno no creo que lo seas pero me desencajó además va más profundo que eso ¿cuánto más? tenía un derecho moral de salvarte tú habías sido herido pero tú no lo estabas te traje hacia la villa bajo una pretensión falsa pero tú no sabías eso en aquel momento debería haber comprobado antes de actuar tal como permanece tú eres más o tú o eres peligroso o de algún modo te envolviste con magia de sangre no soy peligro me corto yo mismo permitiendo sus palabras hundirse completamente espera ¿acabas de decir magia de sangre? oh dios ya estamos entrando en ese tipo de cosas hardcore again ¿cómo me meto en estos líos? ¿vas en serio? le fue un fuño lo estoy ¿hay magia? él mira hacia mí con una mirada seria como si estuviera ignorando mi pregunta tonta cuanto más Bulgor y yo pensamos sobre ello más convencidos estábamos de que eras parte de alguna clase de oscuro ritual ¿qué? me congelo no por miedo sino por total incredulidad creo que tú debías ser un sacrificio mi mente está dando vueltas incapaz de comprender lo que se me está siendo dicho yo yo ni siquiera me pauso solo mirando vagamente hacia la pared ¿estás bien? lobos parlantes el extraño sentimiento de agotamiento susurros en la oscuridad y ahora magia de sangre es como un alocado sueño no puedo contener la tormenta en mi mente y solo suelto todo en rápida sucesión creo que necesito una pausa aquí tú sigues diciendo estas cosas pero no entiendo ninguna de ellas tú podrías también estar hablando en un lenguaje extranjero tengo un enorme dolor de cabeza solo escuchándote es como que eres de otro puñetero mundo en un sentido lo somos él agita los hombros casualmente pero para mí nada sobre esto es casual quiero decir algo pero inmediatamente soy cortado por el sonido de la puerta abriéndose en la habitación adyaciente ¿por fin? alguien entró a la cabaña están aquí oh justo a tiempo el lobo gris se eleva hacia sus pies aproximándose a la puerta genial mucho para mi pausa murmuro en molestia sabiendo completamente bien que tendré que digerir otra porción de completo sin sentido la verdad que para un humano todo esto y todo el cúmulo de información debe de ser bastante impactante vamos a tenerlo en cuenta una voz femenina llega hacia nosotros desde otro cuarto justo a la vez que Ranok abre la puerta apuesto a que es la shaman de la que hablaron hostia que sexy que furra más así si esto es otro de vuestros patéticos intentos hacia la corte entonces una loba blanca refunfuña hacia búlgor antes de que ella sea cortada entrando al cuarto inmediatamente estoy atraído hacia su piedra lunar es un cuarto de luna por a luna es un verdadero humano tan opuesto como que un imaginario ella mira ella se ve bastante joven para ser una shaman incluso a pesar de que no estoy familiarizado con como de lo que he hecho hacen los shamans algo me dice que debería ser un poco más experimentada no sé de qué estás hablando yo yo la veo bastante experimentada a mi punto de vista no no diseño chulo hay que decirlo sus ojos dorados miran hacia mí con incredulidad por un momento antes de girarse hacia ranok has perdido tu maldita mente ella mira furiosamente hacia el lobo gris que su cabeza y cae ligeramente en defensa Berisa ahora es la mujer que da un paso hacia atrás evidentemente asustada por el sonido de su nombre viniendo de mis labios él dijo mi no te emociones demasiado mencionamos tu nombre hacia el humano varias veces ningún truco espiritual envuelto trato de contener una sonrisa hacia la remarca de bulgor bulgor me cae bien él está en plan no vayas a pensar ninguna cosita de espíritus espiritual y ese tipo de cosas porque son patrañas mujer oye no todos tenemos nuestras creencias y eso es bueno yo tengo las mías propias es solamente que teniendo en cuenta las cosas que nos hemos enfrentado alguna vez antes al menos en este canal con las distintas series no me da honestamente mucha confianza a todo este asunto su pragmatismo y su pragmatismo y bajando hacia la y actitud de bajar hacia la tierra realmente está empezando a crecer sobre mí los ojos de la mujer se estrechan a la vez que ella se mueve más cerca pero ella sigue manteniendo una distancia segura entre ella misma y la cama así que eso es como se ven los humanos sus cejas se elevan hacia mi present mi apariencia y juro que puedo escuchar una pizca de decepción en su voz que pasa como si ella esperase algo bueno algo más de lo que tengo que ofrecer esperaba uno mamadísimo ahí en plan este parece más bien pequeño gracias por destacar la altura de lanzó una mirada molesta hacia bulgor sé que no soy alguien con un cuerpo constituido como estos dos pero no necesito que ellos lo dejen pasar en cada oportunidad que tienen sí lo es pero entonces de nuevo no lo sabría nunca he visto uno antes la mujer agita los hombros y todas mis esperanzas de ella de hecho dándome algo de atención médica se derritieron ¿cómo puede ella tratar una criatura si nunca se ha encontrado con ella antes? seguramente tú tienes que saber algo ranoc hace eco hace eco mi preocupación sí ranoc sé que son de dos patas criaturas rígidas entre cinco a seis pies de alto con muy poco pelaje su voz convence un sentido de molestia que puedo casi relacionarme con ello solo tengo nuestros textos para pasar y no realmente lidian con humanos en detalle no creo que alguien incluso alguna vez haya visto uno en casi dos generaciones si los humanos ciertamente son tan raros como los hacen sonar ¿cómo pueden esperar que ella sepa algo más de lo que hacen? aún así la idea de yo están siendo alguna clase de especie en peligro no parece bastante extraño casi como si es un mundo extraño oh genial esto va a ser esto solo va a ser eso más interesante de explicar hacia su padre ¿quién es el padre de Rannock? tú has estado haciendo una enorme molestia sobre él desde que desperté los dos hombres se miran el uno al otro mientras la mujer parece estar completamente concentrada en mí su expresión está en completo shock sin duda causado por yo hablando giro mis ojos sabiendo que la conversación va a ser rasteda de nuevo hacia esto en algún momento él es el jefe ¡ah! ¿el jefe es el padre de Rannock? suelto lanzado hacia atrás por la revelación yo de algún modo lo esperaba de algún modo pensé que aquellos eran dos lobos diferentes ¿no era eso obvio desde la conversación? sí la verdad es que sí lo era lo siento no mantuve trazo de todo el sinsentido que vosotros dos estabais soltando ¿qué más me perdí? pero si el jefe es el padre de Rannock eso seguramente es una ventaja ¡jajajaja! ¡ingenuo! tú no estabas blasfemando habla nuestro lenguaje increíble oh genial aquí vamos de nuevo sí sé hablar ladro en molestia así que podemos por favor no hacer esto de nuevo verís a mirar hacia mí como uno vería a un niño insolente te lo dije ni un rastro de acento ya de alguna manera estábamos exhaustos del tema el crío habla solo dejémoslo de esa manera el lobo gris viene hacia mi ayuda y sonrío hacia él con gratitud ¡thank you! realmente no quiero revisitar esta conversación casi mentalmente me rompió la última vez ¡thank you! Berisa suspira y asiente en comprensión escucha crío tú no puedes decir una palabra hacia alguien más excepto a nosotros frunzo mis cejas siendo hablado y patronizado no se ajusta bien conmigo no es mucho más mayor que yo ¿cómo estás seguro siquiera? ¡tienes pincha amnesia! ¡no soy un crío! entonces de nuevo ellos son bestias parlantes mi habilidad para juzgar su edad por la apariencia debe ser de alguna manera limitada pero estoy seguro de que Rannock no puede ser mucho más mayor que yo ella mencionó que ella ella vino de la edad ¿cierto? oh ¿cuánto mayor eres entonces? soy me corto de nuevo luchando con con esta aún presente nada en mi mente no puedo recordar lo mayor que soy pero sé que no soy un niño estoy en la edad resumí no exactamente seguro de cualquier cosa que quisiera decir hacia los lobos pero bastante seguro de que para un humano eso es exactamente lo que soy curioso tú no lo aparentas ella murmura poco convencida me estoy tomando en serio estoy sintiendo como yo misma al mismo tiempo porque literalmente son cosas que hasta me dicen a mí ¿por qué me hacen esto? lo tomaría como un elogio pero puedo apostar que es otra apuñalada hacia lo pequeño que soy realmente no importa ahora ¿no es así? mi inquisición causa que Rano querría menuda lengua aguda y molesta la mujer mira hacia Rano con una pizca de miedo en sus ojos esto es serio oh por amor hermoso ¿por qué todos están tan obsesionados con mi habilidad para hablar? ¿por qué quieres que que sea mudo delante de los demás? puedo ver que ella está más asustada con cada frase que suelto y solo me frustra más ¿estás diciéndome que los humanos se supone que son alguna clase de hombres de las cavernas primitivos? ¿es eso lo que es? porque déjame decirte esta casa y vuestros trajes se ven como que estáis sacados fuera de algún puñetero libro de historia ¿qué? es una buena casa no, no deja lo contrario parece una casa bonita incluso para el Minecraft Rano mira alrededor de su cuarto con una ligera confusión mientras Berisa brevemente comprueba su vestido sabemos que vuestra especie no es primitiva ¿entonces por qué quieres que me haga el tonto? ella finalmente se desborda conmigo con un suave casi melódico gruñido porque otros no lo entenderán y nosotros lo hacemos ¿qué hay que entender? pregunto en resignación ningún extranjero habla nuestro lenguaje no 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 le enseñamos a otras razas ella casi lo dice con disgusto en su voz las únicas criaturas que saben hablar nuestra lengua son otros lobos avalones y huskies pero siempre tienen este acento irresistible hacia la manera en la que hablan hay huskies hay huskies hay huskies wait hay huskies tú hablando hacia nosotros como que naciste aquí es algo que no se ha escuchado llegando a lo sacrílego ella descansa su cabeza en una pata acariciando su temple ¿sacrilegio? nuestra lengua es parte de quienes somos como personas se fue dado hacia nosotros por nuestros ancestros para mantener y guardarlo por nosotros mismos así que solo nosotros podemos comunicarnos con ellos no tomamos amablemente hacia otra especie que trata de aprenderlo enseñarle a extranjeros es una ofensa capital no sé por qué o cómo incluso lo aprendería lo cual es más la razón para mantenerte en silencio es claro que alguien tuvo que enseñarte o desde la manera en la que hablas fue obviamente uno de nuestra raza no solo está tu vida en peligro podrías enviar a toda la tribu en una revuelta ¿revuelta? es claro que alguien nos traicionó y rompió nuestras leyes enseñando extranjeros a hablar tú eres la prueba andante de eso tendríamos a los más sabios buscando por sangre y esa es la última cosa que nuestra tribu necesita ahora más paranoia esto es todo un mayor sin sentido nunca he visto un lobo parlante en mi vida hasta hoy claro está agito los hombros la mujer me mira expectante pero no tengo nada más que añadir vulgor dijo que pareces estar sufriendo de pérdida de memoria la sufro la sufro diría que es más posible que no recuerdes encontrarte con un lobo que te enseñó nuestro lenguaje más que tú milagrosamente ganando la habilidad de la nada quiero decir para ser una chamán que cree en ese tipo de cosas y demás she has a point lo tiene la verdad no estarías de acuerdo supongo redundantemente me concedo en toda la abrumación ambas opciones parecen igualmente pausibles a causa de yo de que para mí nada de esto tiene algún sentido pero no estoy a punto de discutir eso hacia una loba que está convencida de que su realidad es más válida que la mía especialmente desde que aparentemente la necesitamos para salvar mi piel ahora que tenemos esto fuera del camino lidiemos con el asunto más presionante en el nombre de alun que es lo que en el nombre de aluna el humano incluso está haciendo aquí descanso mis mejillas en mis manos dejándome caer a la vez que rano comienza a explicar toda su desventura presto tanta atención como puedo en algunas partes de la historia volaron sobre mi cabeza antes sin embargo no hay sorpresas rano pasó sobre su viaje espiritual no podía encontrar ninguna iluminación así que él decidió meditar debajo de su árbol cualquier cosa que eso quiera decir aparentemente eso es donde él me encontró empapado en sangre tengo que cuestionar los ancestros de los que los lobos alaban si esto verdaderamente es todo parte de su plan es uno sombrío como mejor todo el ajuste parece más típico de una historia de terror que un viaje espiritual real pero entonces de nuevo que es lo que sé solo soy un tipo con amnesia what the fuck do I know observo a la vez que la mujer escucha cuidadosamente a lo que se le está siendo dicho pero ella no muestra ninguna emoción incluso cuando ranok torpemente trata de implicarla a través de su ceremonia de edad entrante o sugiere que fui parte de alguna clase de ritual oscuro un poco eh lo normal ella está bastante calmada o al menos es buena ocultando sus pensamientos internos eso es bastante todo lo sucedido el lobo gris concluye su explicación y el silencio cae sobre la sala rasta por un poco mientras todos miramos hacia Berisa expectantes what do you have to say pequeña ella nos mantiene en suspense un rato más mayormente sopesando sus opciones dulces ancestros tú eres el lobo más tonto en la tribu si no por tú no solo eres el lobo más tonto en la tribu sino de todo Avaland no ella suspira de nuevo no mostrando mucha emoción puedes ayudarme a protegerle qué lección tengo finalmente algo una pizca de molestia no está exactamente llenándome con esperanza pero vulgor prueba que estoy equivocado tú realmente quieres envolverte vosotros ya me habéis envuelto en esto además otra raza o no este humano no está en culpa ella me mira con pena oh thank you desde que ambos por lo que ambos de vosotros me contasteis el humano estaba fuera es rano quien rompió la ley no sería capaz de dormir sabiendo que permitía un inocente pagar por su estupidez lo encuentro duramente justo dejar al rano que de esta manera no cuando él salvó mi vida él no hay necesidad de hablar ella me corta dirigiéndose hacia los dos lobos thank you esto es una situación muy precaria estamos arriesgando la furia de nuestra tribu pero puedes ayudarnos necesito comunicarme con los espíritus podría tener una idea de cómo arreglar esto pero quiero asegurarme de que nuestros ancestros no lo encontrarán objetivo si seguro ve a oler algo de incienso mientras nos preocupamos por lo que hacer con este llorón de nuevo es duro no reírse hacia las puñaladas de bulgor es bueno por una vez no no sé no estar recibiendo los bordes de aquello sin embargo me encuentro yo mismo problemático hacia cualquier plan envolviendo mi seguridad confiada en abuso de sustancias ya mito si yo holisquearé algo de incienso así que para que pueda recibir guía de cómo evadir de que todos nosotros seamos desvanecidos la mujer reitera a través de sus colmillos siguen hablando sobre desvanecerse pero no puedo entender por qué si es sobre yo manteniendo mi boca cerrada lo haré eso es solo una parte de los problemas la mujer retrocede mirándome con ligera molestia supongo que ella realmente lo quiso decir en serio cuando ella dijo que no debería hablar pero no me importa el bosque alrededor de nuestra villa es sagrado ningún extranjero está permitido así que así dijeron pero debe de haber algunas excepciones no hay ninguna traspasarlo es castigable por la muerte incluso la ilusión de Rannock sobre el derecho a santuario es solo eso no mames un delirio entonces estamos recontra jodidos en definitiva ya